Bajo el título El coche híbrido y eléctrico, generación de empleo y nuevas oportunidades de negocio, se ha impartido en el foro Manuel Broseta una conferencia que plantea como objetivo dar a conocer que actualmente es posible una movilidad limpia, ecológica y eficiente mediante el uso de vehículos híbridos y eléctricos. También se destacó que la revolución será aún más importante que la producida por la informática o la telefonía móvil, ya que con el precio de los combustibles fósiles en máximos históricos es necesaria una nueva revolución en nuestros sistemas de transporte, como en su día fueron el tren o el avión. Se habló de otro gran problema actual de nuestras ciudades, el de las emisiones contaminantes, sobre todo las producidas por los vehículos con motores diésel, tanto de humos como de emisiones de CO2 y de contaminación acústica. A la conferencia asistieron varios concejales, entre ellos Andrés Puig, concejal de Participación Ciudadana, y Bernardo Mendieta, concejal de Promoción Económica, que probaron algunos de los vehículos expuestos a las puertas del foro Manuel Broseta.